Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, soy Beatriz desde España y esto es Orquídeas para principiantes 0.0 Hoy no va a ser un vídeo muy agradable porque vamos a hablar de una orquídea que está sufriendo y que no solamente eso sino que puede que esté en unas muy 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 delicadas condiciones Ya veis que es una orquídea que, bueno ahora os lo explicaré, tiene, parece por las hojas mirad que están cayendo que tiene pudrición y vamos a ver que podemos hacer con ella Ya sabéis que en este canal yo siempre hablo de cosas buenas pero muchas veces también de cosas malas porque creo que de lo malo se aprende y muchos de vosotros me preguntáis por cosas y enfermedades por pudrición, por floraciones que no van a término y claro decís que ya a mí todo me sale bien y no es así, como veis a mí también me pasan cosas malas Así que vamos a hablar un poquito de esta orquídea, vamos a ver que podemos hacer con ella pero primero siempre quiero mostraros floraciones que tengo ahora, mirad las blancas la blanca que siempre siempre, ya os digo que nunca defrauda, mirad, esta creo que ya la he mostrado en otro vídeo pero bueno ya veis que está ampliando su floración esta mini que sufrió de pudrición de corona, ahí lo veis, esta corona está totalmente anulada surgió un keiki basal y de este keiki ha surgido esta ya su segunda floración la he dejado porque el keiki le veía bastante fuerte y he visto que las flores están preciosas no la veo sufrimiento así que aquí la tenéis, mirad que bonita, es blanca con el abelo rosa y con pintitas en los pétalos y sépalos como veis también está en su maceta original, aún ni siquiera la he trasplantado y eso que ya tiene varios años y por último mi preciosa Betty que es la horquilla más antigua que tengo que conseguí salvar todas sus raíces y que este año me ha dado una floración por desgracia tengo también creo que un ataque de trips y como veis las flores últimas que le están saliendo están afectadas, ¿lo veis? creo que he traído una planta con esa enfermedad aquí al salón de mi casa y aunque estaba en otra zona creo que ha sido afectada las hojas por lo que se ve están bien pero le estoy dando con un producto insecticida especial para plantas para poder parar este proceso así que sin más amigos vamos a ver lo que podemos hacer con esta horquilla cómo la vamos a tratar y sin más, ¡acompáñame! Hola amigos, pues como os digo, hoy es 2 de julio y la verdad es que hace tiempo, hace días que quiero enfrentarme a esta horquilla porque como veis está con todas las raíces aéreas fuera y parte de su tronco, parte de su estructura la tiene fuera esta horquilla la tengo en la pared así colgando y yo no sé si es por ese motivo por el que ha ido ella acercándose hacia la luz se ha ido saliendo de la maceta claro, estamos en verano y mirad que raíces aéreas tan secas tan sumamente secas entonces quería aprovechar para hacer un trasplante rápido porque como veis, como siempre os digo las raíces no están activas por lo tanto los trasplantes en estos casos no van a ir bien pero empezaron a caerse sus hojas primero esta, que ya solamente queda este resto que hay aquí y hoy cuando la he cogido, pues fijaros una hoja verde totalmente porque esta otra se puso amarilla y encima se ha roto de aquí, de la corona ¿eso qué quiere decir amigos? pues que esta horquilla no solamente es que esté fuera de la maceta que eso sería lo menos importante sino que está sufriendo pudrición y si nos fijamos bien, lo veis aquí en el centro es verdad que estos restos están bastante, bastante negros fijaros, esta hoja va a caer de un momento a otro ¿qué puedo hacer? pues la verdad es que esta orquídea está bastante mal pero bueno, voy a hacer algo porque ya sabéis que yo raramente me rindo siempre quiero hacer algo con mis orquídeas siempre intento salvarlas de alguna manera mirad, estoy quitando ahora mismo los restos de las hojas para verlo un poquito más como está la corona fijaros, ¿veis? ¿veis esto cómo se mueve? esto indica pudrición ¿qué voy a hacer? pues mirad, voy a cortar sí, voy a cortar el tronco y voy a ver cómo está si está negro, no podemos hacer nada amigos si yo corto, corto, corto y todo lo que veo es negro no se puede hacer nada y diréis, pero bueno, por aquí dentro ¿tiene alguna raíz verde? sí, pero estas raíces verdes no tienen vida en realidad o tienen muy poca vida y en el momento en que la saque de aquí van a morir bueno, voy a cortar voy a cortar por aquí porque esta hoja va a caer ya veis, estoy cortando la corona fijaros ¿veis aquí cómo está el centro totalmente podrido de esa hoja? pues esto me indica que esta va a caer en breve así que voy a cortar por aquí es lo más externo he desinfectado la tijera y nos fijamos pues veis bueno algo blanco se ve por ahí pero voy a cortar otro poco vamos a ver vamos a ver bueno pues en realidad ¿veis? está blanco por lo tanto me atrevo a decir que aún está viva esta orquídea pues no sé qué deciros porque la verdad es que este tronco está bastante seco bueno pues nada voy a proceder a sacarle de aquí y sé que lo que voy a hacer no le va a hacer nada bien pero es lo único que se puede hacer en estas circunstancias así que yo creo que estoy pensando según os lo estoy diciendo que lo voy a poner en musgo porque el musgo al final si le ponemos muy 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 escurrido le va a dar la humedad justa para poder ir para adelante y da igual el material que utilicemos si la orquídea está ya dañada de muerte no va a tener solución así que vamos a abrirla y vamos a ver lo que nos encontramos bueno amigos os voy a abrir la maceta voy a sacarla esta está en su maceta original por eso tenía los agujeros para evitar pudrición y vamos a ver qué es lo que nos encontramos ya os digo que las algunas de las raíces que estén dentro puede que estén verdes mirad estas por ejemplo están podridas y bueno aquí tiene el tapón de fibra le tiene muy abajo ¿veis? y sin embargo mirad las raíces que están dentro están vivas que normalmente pensamos que es justo al revés pues en este caso ya veis el tapón de fibra ha salvado algunas de las raíces que tenía que creo que son las únicas que tiene vivas o sea que quiere decir que ha sufrido bastante deshidratación por lo que veo también quizás esa ha sido su causa lo que pasa es que claro es un poco contradictorio que la deshidratación le produzca pudrición pero bueno también ha podido ser vulnerable a algún tipo de enfermedad voy a mojar estas raíces para ver un poquito cuáles puedan estar para salvables por decirlo así cuáles puede servir y cuáles no esta hora bueno amigos pues le he tenido un tiempito en un recipiente con agua para intentar saturar un poquito estas raíces de arriba a ver si conseguía que que se mojaran y bueno pues a ver no os voy a mentir está en muy malas condiciones tenemos el velamen de muchas de las raíces totalmente estropeado y eso pues mirad por ejemplo esto pues no nos sirve entonces bueno vamos a intentarlo ya os digo que yo no me rindo voy a intentar limpiar esta zona y lo voy a poner en musgo ¿cuál sería ahora lo que tenía que hacer esta lo que tiene que hacer esta orquídea para sobrevivir? pues la parte de aquí más la parte donde están las hojas pues tiene que surgir un keiki pero claro esta zona como veis está muy también deteriorada y tiene pues muchos síntomas de pudrición así que bueno vamos a ver si podemos hacer algo y voy a ir poquito a poco quitando pues veis que aquí por ejemplo para que lo veáis aunque lo voy a hacer pero bueno mirad por ejemplo vemos aquí esta raíz pues está totalmente ya mirad no tiene ni color verde entonces lo que vamos a hacer va a ser ir cortando desde la base y así progresivamente mirad por aquí también pues todas así que sin más voy a quedarme aquí limpiando un poquito toda esta orquídea y a ver con lo que me quedo ¿vale? venga hasta ahora bueno pues de hacer una después de haber hecho esta limpieza más o menos he intentado retirar también restos de hojas restos de varas bueno todo lo que pueda seguir produciendo algo de pudrición las raíces que han quedado están en muy malas condiciones como veis bueno pues nada voy a meterla aquí en el recipiente veis tengo unas piedritas voy a echarle primero antes de que se me olvide un poquito de agua oxigenada siempre para desinfectar la parte de esta toda la parte incluso un poco las raíces pero sobre todo esta parte que es la que hemos cortado más para que no le entre ningún tipo de de enfermedad porque es una parte que ha quedado muy expuesta y vamos a proceder a ponerle musgo este musgo que está mojado pero como veis está bastante escurrido voy a seguir escurriéndolo para que no le produzca pudrición más de la que ya puede que tenga quizás no sea pudrición pero algo le ha pasado que ha hecho que la parte de arriba de la orquídea pues se haya deteriorado y se haya perdido entonces bueno pues así yo creo voy a dejarla mirad veis vamos a meter por aquí vamos a dejar esta parte de arriba expuesta para que tenga un poco de aireación claro porque no puede estar totalmente tapada pues nada esto es lo que hay esto es lo que tenemos y como os digo siempre me gusta intentarlo todo que va para adelante pues perfecto que no pues nada no podemos hacer más pero que sepáis que las horquillas a veces les producen este tipo de circunstancias y tenemos que tirar para adelante con ellas como podamos quizás con ella me he confiado un poquito pensando que solamente era que estaba un poquito fuera y al final lo que tenía era pudrición bueno pues nada vamos a dejarla así durante mucho tiempo ahora luz y nada de mojar nada de pulverizar ni hacer nada porque ya tiene la suficiente humedad el musgo ya veis que tiene muchos agujeros de aireación esta maceta y no vamos a hacer nada 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 con ella en mucho tiempo solamente dejarla en la luz anotaré la fecha de hoy 2 de julio y si tengo novedades os lo diré tanto si son buenas como si son malas así que sin más ya nos vemos adiós adiós deseadme suerte bueno amigos pues mirad 22 de agosto y aquí me veis con la orquídea porque creo que no voy a esperar más tiempo le he regado hoy y le regué ya otro día me mojé todo el musgo pero como podéis ver y observar todas las raíces de arriba se han podrido lo veis mirad veis está el velamen algo verde pero ya no hace su función se está arrugando se ha arrugado ya del todo de hecho al mojar le parece que ha cogido un poquito de fuerza pero nada todas las raíces están totalmente secas vamos a retirar un poco así la orquídea para ver por abajo si tiene alguna raíz y como veis las raíces que tenía por debajo pues como pasa casi siempre cuando hacemos un trasplante así pues se acaba pudriendo lo veis se acaban secando se acaban deteriorando y nada pues mirad veis pues mira aquí queda esta poquita de raíz mirad este es el único vestigio que tenemos de vida en esta orquídea entonces bueno pues como veis no se puede hacer nada ya con esta orquídea desde luego que por aquí no va a surgir ningún keiki y ¿cuál ha sido la causa de la muerte de esta orquídea? pues no lo sé quizás ha sido por pudrición por arriba pero ya veis que la pudrición aquí ha parado pero no ha podido con ello y las raíces pues tampoco han podido salir adelante si tuviera si solo tuviera estas raíces y aquí tendría algún tipo de iniciación para de alguna raícita o algo pero es que está este tronco está totalmente seco está totalmente seco ya no son las raíces solamente sino que el tronco está seco así que bueno podemos dar por terminado con esta orquídea es muy triste tener que hacer este tipo de vídeos pero yo los quiero hacer para que veáis que también pasan estas cosas que es relativamente normal las orquídeas a veces reaccionan así y se secan y se pudren sin motivo ya tengo otro otro vídeo por ahí que os dejaré de una orquídea que estaba incluso florecida y de repente también todas sus hogas fueron fuera y se cayeron y acabó así como esta y nunca supe cuál fue el motivo porque ya os digo que yo las trato a todas más o menos igual en la manera de riego menos de 10 días no tardo en regarlas entonces no sé cuál es el motivo por el que se ha muerto ha podido ser algún tipo de enfermedad no lo sé pero qué vamos a hacer es así la cosa y tenemos que asumirlo así que sin más amigos pues aquí os despido con esta triste noticia pero bueno esperemos que el próximo vídeo sea más positivo pero como os digo siempre de todo se aprende así que muchísimas gracias gracias por estar ahí por enviarme vuestros comentarios y por admitir mis consejos así que sin más hasta la próxima amigos chao adiós adiós